Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Bueno, antes de empezar el vídeo en sí, quiero deciros que este vídeo, este unboxing que os voy a mostrar a continuación, doble unboxing, vamos a hacer doble unboxing más que nada, es unos unboxings que grabé lo menos hace unos... entre 4, 5, 6 meses más o menos, es que ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero sé que hace muchísimos meses que lo grabé, por A o por B no lo pude subir y luego me olvidé y viendo ahora los unboxings que estoy haciendo, porque tengo un montón acumulados para ceros y todo eso, digo, ostras, si tengo varios unboxings que no he emitido en el canal, me he puesto a mirar y hay dos figuras en particular, que son de Quantum Mechanics, que me encantaron y que quería subir esos unboxings hace tiempo, pero ya os digo, por A o por B no pude en su momento y luego se me olvidó. Estos unboxings, ¿vale? son de dos figuras de Kufik, de Quantum Mechanics. El primero que os voy a mostrar es la figura de Guardianes de la Galaxia 2, la figura de Rocket y Gru, una figura muy chula, la verdad. Sinceramente os voy a decir, yo estas dos figuras que os voy a mostrar las conseguí tiradas, ¿vale? Las conseguí tiradas de precio, porque era una subasta y esto, figuras nuevas, ¿vale? Pero me salió bastante bien de precio. Estas figuras actualmente están sobre los 30 euros, por ejemplo, la de Rocket y Gru está sobre los 30 euros, en algunos sitios 25 euros, dependiendo. Y la de Jessica Jones está, dependiendo de dónde lo compréis, entre 16 euros y 8 euros, ¿vale? Dependiendo de dónde la compréis. Entonces, la segunda figura, como ya os digo, es la de Jessica Jones, de Kufik también, de 14 centímetros la figura. Y la de Rocket, la de Rocket va por ahí también. Ahora no sé exactamente a ver dónde está la altura. No la veo, pero bueno, más o menos para que sepáis qué dos figuras son, las vamos a ver a continuación. Espero que os gusten y ya os digo, os aviso que es de hace bastante tiempo, porque no me vais a ver con el mismo tono de cabello que tengo ahora, han cambiado muchas cosas. Y bueno, por eso os digo. Pero bueno, espero que os guste. Y ya os digo, luego más tarde viene Tiempo de Enamorarse, historias de amor en una casa compartida. Y estoy preparando otras cositas, así que ya veremos. De verdad, espero que os guste este unboxing. Y perdonad que no lo pude subir en su día. Madre mía, estoy inventando palabras nuevas y todo. Perdonad que no lo pude subir en su día. Ahora sin más preámbulos, dejo con ese unboxing. Aquí la tenemos, aquí tenemos la figura de Rocket y Gru, en pequeñito ahí arriba. Espero que lo estéis viendo bien. Chulísima. De Kufik, como podéis ver aquí abajo. Ya sabéis, ahí lo tenéis todo. Y bueno, la verdad es que está muy chulo, ¿vale? O sea, los cables, todo por aquí colgando. Las pistolas con el humo saliendo por aquí. El mini-gru por ahí arriba. Está chulísima la figura. Y como no, es material durete, ¿vale? O sea, no es material de este malo, es material durete que está muy bien. La verdad es que me gusta, me gusta la figura. Además es el gru con cara de... Es que mirarlo. Me encanta. Sinceramente, me gusta mucho la figura. Está muy bien, tiene sus detallitos, como podéis ver por aquí. De objetos caídos y eso. Está muy chula, sinceramente. Me gusta. Me gusta la figura. Me parece muy chula. Y bueno, pues aquí está. Aquí os la muestro. Como ya sabéis, abajo en la descripción os dejo la página de los que crean estas figuras. No sé cómo funciona la página. Sigo sin saberlo hoy en día. Pero bueno, de todas maneras, yo normalmente me las suelo pillar por Amazon Nueva. Ahí normalmente es donde me las pillo. Y la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema con ellas. Es muy chulas las figuras. Y bueno. Aquí tenemos la de Jessica Jones pegándole una patada al muro. Cómo no. Muy chula la figura. A ver. La cara no se ve mal. No sé si la estaréis viendo bien. Más o menos quiero mostrarosla bien, la figura. Que podréis verla bien. Ahí está la figura. Y bueno, 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 por aquí abajo podéis ver lo de Kufik. Lo tenemos todo aquí. Por cierto, os digo, hay varias figuras de Kufik, ¿vale? Que ya han copiado. Ya os enseñé la de Spiderman, que está copiada. Que sabes cuando no es original porque aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo no va nada de esto. Cuando veáis que aquí abajo está todo negro, no es original. Lo digo para que lo sepáis. Han copiado la de Spiderman, la de Harley Quinn, la de Hull y la de el Doctor Stephen Strange. Esas cuatro figuras las he visto yo copiadas y te están cobrando lo mismo. Que te cuestan estas, uno o dos euros menos y te las están vendiendo como si fueran de Kufik y no lo son. Os lo aviso para que lo sepáis, ¿vale? Que están haciendo eso algunas personas. Y la verdad es que tenerlo en cuenta, por si compréis alguna figurita de estas, ya sea por eBay, ya sea por Amazon, por cualquier sitio de estos, que si os cobran una barbaridad por ellas y os llega con todo esto de abajo en negro, no son originales. Por lo tanto, reclamar, ¿vale? Esto os lo digo ya para que lo sepáis porque si os cobren nueve euros por una figura, pues dices, bueno, nueve euros, gasto de envío incluido y todo eso, y dices, bueno, por lo menos la figura está, la de Spiderman, la mía no es original, pero es que me costó eso, nueve euros con envío y todo. Y dices, bueno, no pasa nada. Pero yo os lo estoy avisando porque ya me he encontrado con algunos vendedores que te ponen figuritas de estas a 25 euros, ¿vale? Con 5 euros a lo mejor de gastos de envío a par de toda la historia y no lleva esto, ¿vale? No lleva nada de esto. Así que tener cuidadito porque han copiado hasta las cajas que te quedas mirando y dices, guay. Pero bueno, yo más o menos os lo digo. Bueno, aquí tenemos la de Jessica Jones, como os he mostrado antes, y también material durete, ¿vale? Material bueno, o sea, se ve bien. Y como os digo, me encantan estas figuras. La verdad es que son pequeñas obras de arte y he visto unas cuantas que me gustan y que quiero futuramente traeros. Por ejemplo, entre ellas está la de Starlock, que está con luz y todo, o sea, muy chula. Luego hay unas de Pinky y Cerebro que me encantaban, pero, pero, de momento no la he visto por ahí en venta, así que esperaré, esperaré. También he visto, pero aún no están en venta, que va a haber de Green Lantern y todo esto, pero ya veremos, ya veremos. Poco a poco van sacando. No sé si eso lo han enseñado ahora para más adelante o cómo está el tema, pero poco a poco iré viendo y trayendo figuritas de Kufik al canal y las que vayan saliendo más las que han estado saliendo que aún no tengo. Así que bueno, espero que este unboxing os haya gustado y nos veremos próximamente con más. Hasta la próxima. Bueno, antes de terminar con este vídeo quiero aclarar un par de cosas. Primero, la figura de Starlock no tiene luz, ¿vale? Lo que pasa que la imagen que nos mostraron para ver esa figura, pues le pusieron luces para hacerla más chula, o sea, le pusieron como como para realzar la figura y entonces daba a entender que tenía luz, pero no tiene. De todas maneras, la figura sigue estando chulísima. Las figuras que sí que tienen luz son Iron Man, Yetra Venenosa, esas figuras sí que tienen luz. Starlock no tiene luz. Por lo menos es lo que te dicen. Ahora, a lo mejor han hecho con y sin, no lo sé. Luego, la página de Quanti y Mechanes, ya sé cómo va, ¿vale? Pero no os la recomiendo, ¿vale? No os la recomiendo por el costo del envío. Por lo menos si no sois una empresa. Si sois un particular, como es mi caso, el costo del envío sale desorbitado. Una figura, ¿vale? Como puede ser, yo que sé, a ver, vamos a ver. Una figura, a lo menos os digo, ¿eh? Una figura como puede ser... Vamos a poner la de Thor, que me la he pedido, ¿vale? Que la de Thor y la de Hulme tienen que llegar en nada. Aquí pone que vale 14,95 dólares. Bueno, pues si la pilláis desde aquí, la figura si os va a unos 64 dólares con no sé cuántos, si pilláis la figura, ¿vale? Porque el envío te sale casi el triple de lo que vale la figura. Es que es una cosa, es una cosa demasiado. Lo he estado mirando y es lo que os digo, me he quedado de piedra pómez cuando me he enterado de esto. O sea, es increíble. Es increíble... Como han puesto lo que vienen a ser los precios de los envíos, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay otra figura que me gusta un montón, que vale 29,95 dólares. Todo esto os lo digo para que más o menos lo tengáis en cuenta, ¿vale, chicos? El envío más barato, ¿vale? El envío más barato me cuesta 46 dólares, ¿vale? Por lo tanto, la figura me costaría 75,95 dólares. Diréis, ostras, estamos hablando de prácticamente el doble de la figura el envío. Luego hay otros envíos, ¿vale? Está el Express, está el Internacional Económico, que para ser económico vale 69,9 dólares. Diréis, ¿económico? Nah. Luego hay otro que son de 73,90 dólares, hay otro de 62,35 y está el de 46 dólares. Sale antirrentable. A no ser que compremos un mogollón de figuras. Pero el problema es que para que te empiece a salir rentable a lo mejor tienes que gastar... No vamos a exagerar, ¿vale? A lo mejor, traduciendo a euros, ¿vale? A lo mejor tienes que gastar unos 300 euros. Unos 320 y pico dólares. Yo qué sé, ¿vale? Más o menos. Más o menos. A lo mejor así empieza a salirte rentable. Y es que si quieres una figura, pues me parece un poco abusivo ese tipo de envío. Por lo tanto, os digo, si vais a pillaros varias figuras a la vez, tírali, ¿vale? O sea, tírali porque os va a salir bien, ¿vale? Pero si solo vais a pedir una figura, no. No, 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 porque es que no salen las cuentas, ¿vale? Entonces tenéis Ebay, tenéis Amazon, que trabajan bastante bien, este temida. Amazon yo os digo que mejor, ¿vale? Porque tienes ahí más seguridad, ¿vale? Tienes un poquito más de seguridad. Y claro, pues vale. No os digo otras, ¿vale? Porque, por ejemplo, Mercado Libre, bastante gente que la ha usado me ha estado diciendo en el canal que muy mal, ¿vale? Entonces yo me fío de mis suscriptores. Me decís que Mercado Libre es que no, que no, que no. Pues entonces no digo nada. Más que nada porque yo nunca he comprado otra vez en Mercado Libre. Entonces no sé cómo va. Pero por todos los que me habéis dicho que sois muchísima gente, mejor no. Aliexpress también lo he usado yo personalmente. Va bien. Podría ir mucho mejor. Irba, ¿vale? Pero tampoco es para echar cohetes. Porque a lo mejor se te tiran uno, dos o tres meses. Es que la cosa está así. Mientras que en Evay y en Amazon tardan bastante menos. De hecho en Amazon tarda es la que menos tarda. Es la que menos tarda y es la que más seguridad tiene a la hora de si te tienen que devolver el dinero, si te tienen que cambiar el producto, etcétera, etcétera. Más o menos por esto os lo estoy diciendo. No gano nada diciendo esto. Solamente vuestra seguridad, ¿vale? Esto lo quiero recalcar. Que enoje me esté pagando nadie, ¿vale? O sea, esto es así. Yo solamente lo digo por seguridad. Más que nada porque si yo voy a comprar una cosa y alguien la ha comprado antes y me puede asegurar, me puede asegurar que entre los diferentes sitios que hay, uno me va a dar más seguridad, pues oye. Muchas gracias. Y pues nada, una vez dicho esto, como sabéis, abajo en la descripción os dejo el link de la página de Quantin Mechanos, qmxonline.com Y podréis ver que entre otras cosas hay una novedad, ¿vale? Que es una figura de Loki que va a salir cuando esté a la venta, porque de momento está en próximamente. Cuando esté a la venta no os preocupéis que en el canal va a salir. Va a salir, o sea, esa figura, aunque la tenga que buscar debajo de las piedras, sale. Vale, aparte de todo eso, deciros que próximamente habrá más unboxing, ¿vale? Tengo muchas cosas que enseñaros, poco a poco lo haré, no quiero atosigaros. Y bueno, también deciros que se acercan las fiestas de Valencia, ¿vale? Ya sabéis las fallas de Valencia. Yo este sábado, este sábado, voy a estar en el Museo Les Arts y Les Sciences de Valencia, que es donde están haciendo la exposición del Ninot. Y voy a estar ahí viendo la exposición, yo os la traeré al canal, ¿vale? Os la voy a traer, voy con unas amigas y vamos a estar por ahí. Más que nada, al menos lo digo porque algunos sois de Valencia, me seguís en el canal y todo eso. Y hay veces que me veis y os da corte acercaros a saludar y eso porque me veis acompañada. No pasa nada, ¿vale? Ni mis compañeras muerden ni yo tampoco. O sea, podéis acercaros, que no hay problema. Además, así podemos charrar un rato. Una vez dicho esto, lo de siempre. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete!